Era una entidad todavía que acababa de empezar y entonces tenías que vender la imagen de una caja segura, tenías que hacerles un doble esfuerzo para sacar aquello adelante y entonces poder hoy seguir saludando a aquella gente que confió en su momento y que nunca la engañamos. Era un auténtico puerta a puerta, ibais al baserri, a la casa a tocar el timbre para que confiaran en vosotros. Sí, efectivamente. Y luego el dinero se llevaba no en un furgón blindado sino en el coche de cada uno. Yo tenía un 600 en aquel entonces, con aquel me movía y allá iba la recaudación de las cooperativas, pero con toda tranquilidad. Me acuerdo un víspera de Reyes, que sería por el año 81, con otro compañero a la tarde, vinimos a traer el dinero, el excedente que teníamos y traíamos alrededor de 4 millones de pesetas, que en aquel entonces era muchísimo dinero. ¿Era una persona estricta? Sí, tenía que ser también ese gente porque nosotros éramos jóvenes. Sí, hay gente que reconoce que yo apretaba mucho las tuercas, pero todavía todos me hablan. Y algunos de ellos además suelen decir, mira, después de haber pasado aquello, lo siguiente en otra entidad era ya sencillo. La relación que teníamos de amistad, pues siempre la tuvimos y la hemos mantenido. Hacíamos salidas al monte, hacíamos nuestras cuergas. El trabajo es trabajo. Y una vez acabado el trabajo, todos somos iguales, no hay jerarquía de ningún tipo, hay que disfrutar. Pero a la mañana siguiente, a la hora puntual. Para Juan Mari, si la hora de entrada en la oficina era a las 8, a las 8 ya había hecho un montón de tareas. Yo desde luego he disfrutado con muchísimas cosas en mi vida, pero una de las que más he disfrutado ha sido el trabajo. Yo he disfrutado trabajando enormemente, pero como un chiquillo.